De Frente a la Biblia, un espacio para dar respuestas a las preguntas más difíciles de la fe cristiana, presentando sin sesgos, sin compromisos humanos o religiosos, sin pretensiones personales, solo la verdad y nada más que la verdad. De Frente a la Biblia. La siguiente pregunta la hace Caterine desde Cúcuta. Dice, bueno, cuando Dios le hace el llamado a una persona, ¿es para bien? Gracias Caterine por tu pregunta. Muy interesante también, muy buena. Gracias por haber hecho esta pregunta esta noche. Cuando Dios llama a una persona, ¿es para bien? La respuesta inequívoca es sí. Siempre Dios, cuando te llama, siempre es para hacerte bien. Nunca Dios llama para destruirte. Dios nunca llama para dañarte. El propósito de Dios al llamar a una persona siempre es para bien. Para Él mostrar su gracia, para Él mostrar su misericordia, para Él mostrar su amor, para Él mostrar su salvación. Siempre es para bien. El Señor tiene determinados estos tiempos y por eso dice la Escritura que si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No lo endurezcas. Si oyes la voz del Señor hoy, no endurezcas tu corazón. Corre a Él, corre a los pies del Señor, porque siempre que Él llama a los hombres es para bien, es para darles algo, es para bendecirlos, es para darles su gracia. Entonces, siempre, según la historia bíblica, siempre ha sido de esta manera. Cuando Dios escoge para bendición, siempre llama. Cuando Dios escoge para juicio, no llama. Y esa es la diferencia. Alguien alguna vez me dijo, pero cuando Dios llamó a Faraón, Dios llamó a Faraón y le vinieron las plagas. O sea, Dios no lo llamó. Dios llamó a Moisés. Hay que distinguir entre el uno y el otro. Pero entonces, ¿por qué dice que Faraón? Sí, porque Faraón era su siervo. Una cosa es que le sirva a él y otra cosa es que Dios lo llame. Satanás le sirve a Dios, pero Dios no le va a hacer ningún bien a Satanás cuando lo llame. Moisés fue llamado por Dios para bendecirlo. Aarón fue llamado por Dios para bendecirlo. José, David fue llamado por Dios para bendecirlo. Noé fue llamado por Dios para bendecirlo. A él y a su casa. Y todos los apóstoles, la iglesia en general, todos hasta el sol de hoy, los que somos llamados por Dios, Dios nos llama con el propósito y el fin único, inequívoco, de bendecir nuestras vidas, de hacernos bien. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. Gracias, Caterina, por tu pregunta muy buena. Y me alegra mucho de que estés con nosotros en esta noche. De Frente a la Biblia Un espacio para dar respuestas a las preguntas más difíciles de la fe cristiana. Presentando sin sesgos, sin compromisos humanos o religiosos, sin pretensiones personales, solo la verdad y nada más que la verdad. De Frente a la Biblia Un espacio para bendecir al него. Un espacio para bendecir al mismo tiempolares.